El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 66-39 Superastro Luna para este domingo 24 de abril. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado si acierta las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos, ganadores, 6, 7, 1, 4 y el signo es Pisces. El signo es Pisces, verifiquemos ganadores Superastro Luna, 6, 7, 1, 4, Pisces, 67, 14, signo Pisces. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.